Porque hemos querido que la exposición ambulante venga a visitarnos. Ay, qué ilusión. Por favor, que entre la primera obra de arte. El primer cuadro se trata del autorretrato con halo de Vincent Van Gogh. También conocido como Pablo Motos de Trippi. Es precioso, ¿eh? Es una auténtica virguería. Como está hecho, ¿eh? Y tiene un poco el espíritu de Pablo. Ya que no está aquí, como tiene el pelo rojito, ¿verdad? Vamos, y que es su sobrino también. Es idéntico, sí. Muy bien. Vamos con la siguiente obra de arte que a mí este cuadro me fascina. Es El hijo del hombre, de René Magritte. Que la pregunta que te invita a pensar es, ¿por qué agujero del hombre salió el hijo del hombre? Invita a pensar y a la reforción. Además, tú mira qué bien, porque este cuadro que pertenece a una colección privada, oye, que podamos disfrutarlo hoy aquí. Está precioso. Están muy bien hechos. Está bien, ¿eh? De perfil se parece a Meliki, ¿no? Lo difícil es moverse con eso en la cara. Yo siempre he soñado tener una colección de arte. Mira, aquí tenemos. El caballero de la mano en el pecho de Rey. ¡Uy! ¡Uy, cuidado, cuidado! Bueno, no pasa nada. Tiene la mano en el marco. ¡Tiene la ingenidad! La mano en el marco, la mano en el pecho, la mano... Espera, yo te aguanto, tranquilo. Tú ponte la mano en el pecho. La otra mano se la lleva, por cierto. En el pecho. Ahí. Vamos, damos. Así. Ahora ya. Muy bien. Tú dices, sigues con la mano en el pecho. Vayamos con la suerte. ¡Uy, el que viene ahora! Se trata de Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya. ¡Qué bien, ¿verdad? Maravilloso, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Da un poco de miedo y todo, ¿no? Es como si estuviera tocando la flauta con un bebé, ¿no? ¡Qué horror! Es que tiene profundidad. Está fuerte, ¿eh, Saturno? A ver, Saturno está a dos minutos de ser la Bruja Lola. O sea, está entre medias, ¿no? También. Oye, yo os digo una cosa. He podido comprobar lo que pesa el marco y es importante, es fuerte. ¡Ay, espera, que se nos va a chocar! Espérate, te voy a ir dirigiendo. Ponte para este lado. Que vaya entrando la siguiente obra de arte, por favor. Aquí. ¿Quién colocada? La siguiente obra es el Ezeomo. ¡Hombre! ¡Qué maravilla, eh! ¿Qué te parece a ti el Ezeomo, Carmen? ¿Qué te parece a ti el Ezeomo, también? Está precioso todo, ¿eh? El Ezeomo de Borja en Zaragoza, ¿verdad? Sí, es. Oye, está muy conseguido, ¿eh? Muy conseguido. Tal cual. La quedaba igual de desastrosa. Muy bien. Pues qué buena vida. Carmen, si tú tuvieras que elegir uno de estos cuadros para tu galería, vamos a acercarnos. El caballero con la mano en el pecho. Míralos bien de cerca, si quieres. El caballero, el caballero. El de la mano en el pecho, el caballero. Sí, porque me he dado mucha ternura que se le caía. Pues como eres Club Platino, Nuria, dile la sorpresa. ¡Te llevas el cuadro a casa! ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Gracias por la exposición.